Tenemos que hablar. Ahora no puedo. ¿Entonces cuándo? Me estoy cansando de tu actitud, Manuel. No me respondes los mensajes ni los llamados. No me dirigís la palabra. ¿Y qué esperabas? No sé. Pensé que te ibas a tomar un minuto para hablar. Creo que te lo hice muy claro, Bía. ¿Qué más tengo que hacer para que te des cuenta? Escucha, Manuel. No. Me he cansado de hablar. Mi mundo se ha caído a pedazos y no tengo nada que decir. Pero yo sí. Tu mundo se desmoronó. ¿Y el mío qué? ¿Sabes lo que fue para mí enterarme de que Elena no manejaba? ¿Sabes el shock que fue para mí? Me estoy cansando de tu espiral de ego, Manuel. Así te responsables de lo que te pasa y deja de culpar a la gente. No vas a decir nada. ¿Quieres que me haga responsable de lo que me pasa? Me han mentido. Eso es lo que me pasa. No sos el único al que le mintieron. Mi familia y yo sufrimos mucho con lo que Antonio y Víctor nos hicieron creer. Lo sé. Pero no parece. ¿Y qué esperabas? Esto ha sido un shock para mi vida. Y aún no entiendo por qué no me dijiste nada. Porque Víctor me lo pidió. Y me pareció justo dejar que fuera él la persona que te contara la verdad. ¿Sabes lo que más me duele? Que en vez de estar juntos elegís estar enojado conmigo como si yo fuera la culpable de todo. ¿Qué quieres que sonríe feliz? Sabiendo que las dos únicas personas en las que confiaba en el mundo me han mentido. ¿Por qué no me entiendes un poco? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Estoy cansada de esta versión tuya tan egoísta. Antonio, ¿has alucinado lo del fandom? No, no hay nada que hablar. Es un sí o un no y se te acaba el tiempo. Voy para allá.